Es fundamental, porque ayer cobró Ramírez por el Huila, se lo comió y bueno, ahí también genera cierta incertidumbre en sus compañeros. Va a cobrar, va a empezar recobrando Deportes de Lima. Debe ser el año. Es otra cosa que yo siempre mandaría al que mejor cobre. El año va a ser el quinto. ¿El quinto? Entonces, el primero que me dijo, me iba correcto. Villa le dio con potencia, con potencia. Va a comenzar el espectáculo esta pariera, mi hermano. Aquí hay que hacer fuerza a todos. Sí, claro. Los hinchas, los seguidores del conjunto Deportes de Lima, ayer se definió esto, también desde definición del punto penal. Ahora, la otra serie, en la semifinal del fútbol colombiano, entre el torneo y el de Villarraga, Villa. Señora, sí, señora, viene la joya de la corona. Viene la joya de la corona. Señora, sí, señora, Sebastián Villa, para ejecutar el tiro penal. Para ejecutar el tiro penal, Villa. Quiero cantarte, Villa. Quiero emocionarme contigo, Villa. Va tranquilo. Toda mi energía positiva para ti. Que te reciban bien por la arena argentina. Que esto sea el cierre de tu buena producción en este semestre. Sebastián Villa, para patiar. Era mi cordera. Cuatro pasos de Sebastián Villa. Coge impulso, pero este no me lo te lo va a pegar. ¡Viva! ¡Gol! ¡Viva, Villa! ¡Tiro penal alquero a la derecha, bola a la izquierda! ¡Ey, Villa! ¡Tú estás en mi mundo! ¡Qué ejecución! ¡Qué ejecución tan brillante, ah! Bueno, vamos Montero, vamos Montero. ¡Tapar el primero, espectáculo! Va Rica usted. Va a tener Rica usted. ¡Cuidro, va a volar! 18, el primer cobro por Independiente. ¡Viva, Villa para el Tolima! ¡Vamos Monterito, vamos Montero! ¡Me está asustado! ¡No es culpa de nada! ¡Ahí está Printero, está Rica usted! ¡Le va a pegar Rica usted! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Independiente de Medellín 1-1! ¡Los penales, los tiros libres desde el punto de Medellín! ¡Los dos cobrados y miraban! ¡Los dos y miraban! ¡Los de Villa pegado al palo de la mano izquierda del portero! ¡Y el de Ricaudén también! ¡A Tolima, el segundo de Tolima! ¡Toda la frialdad, toda la categoría para el surdo de Independiente de Medellín! ¡La calidad de este hombre! ¡Pretendido por varios equipos del fútbol colombiano, incluso del exterior! ¡1-1 la serie! ¡Marcó Villa para el Tolima! ¡Y marcó Ritón para el Medellín! ¡El tío! ¡Viene el tío Barcos! ¡Vamos, tío! ¡Con Aires por Deportes Sin Fronteras! ¡Memo Cárdenas, un abrazo muy especial para Benito Cárdenas en Nueva York! ¡Ese es el patea más fuerte! ¡No sientas, Elizona! ¡Venga más a esta hora con nosotros! ¡El tío Barcos le apaga con potencia! ¡Cinco! ¡Paso para el tío Barcos! ¡Coge impulso el tío! ¡Corre uno! ¡Corre dos! ¡Corre a la tele! ¡Viva! ¡Cur! ¡Viva! ¡El tío Barcos cobra a la derecha en el Quiromaya! ¡Pero tarde! ¡Ey, tío Barcos! ¡Tú estás en mi mundo! ¡Esa pelota, tan bien ubicada que iba, era muy difícil! ¡La altura de la bella! ¡Exacto! ¡Va Moreno! ¡Va Moreno! ¡A la mafia chiquita nadie lo tapa! ¡Está claro el cobro del jugador Marco Pérez! ¡Iluminante, Montero! ¡A ver, Montero! ¡Va la serie! ¡Va el jugador independiente en el equipo! ¡Capitán de campo de Iber Moreno! ¡Iluminante! ¡Iluminante, Monterito! ¡Iluminante, figura! ¡No va a tapar! ¡No va a tapar! ¡Divinite a uno! ¡Ay, está frente a la ruta, Didier Moreno! ¡Ahí va Didier Moreno! ¡Viva! ¡Un corazón, además! ¡Ha sido el mejor! ¡El segundo porcino el presidente de Gimpapal! ¡Para dar la serie dos para Tolima, dos para Beguín! ¡Ha sido el mejor, el que mejor lo ha cobrado este Moreno! ¡El primero recorte, el segundo Moreno por el Tolima, Villa y Montero! ¡Viene Carrasquil! ¡Viene Carrasquil al correo, el tercero al Tolima! ¡Ay, Dios! ¡Está dos por dos! ¡Ay, Dios! ¡Ese cobro del jugador es extraordinario! ¡Cobró muy bien! ¡El Moreno, ubicación y potencia! ¡El número seis de Independiente Medellín, Sevilla y Carrasquil! ¡Hombre de experiencia! ¡Carrasquil tiene experiencia! ¡El número catorce va a jugar! ¡Es el tercer cobro para el Tolima! ¡Va con el reglamento de Fortesal! ¡Le informa el co-deporte de Codel con Neymar! ¡Que sea aquí! ¡Cabilo Patiño, que corra muy bien! ¡Un cariño! ¡De San Porniño! ¡Rafa Carrasquil coge impulso para meter! ¡Rafa Carrasquil va a pegar a la portería! ¡Profesal se debe dejar nagyon! ¡Cuatro pasos para Rafa! ¡Le pilla! ¡Auuu! ¡Boli macarrasquil! ¡Ey Rafael! ¡Tú no estás en mi mundo! ¿Los cobró similar a cómo lo ejecutó Villa y Ricaute? ¿Engana? Sí señor, Tolima, Territ, Medellín 2, va a comer el tercio de Medellín, va a comer el tercio de Medellín, va a comer el tercio de Javier Calle, el hombre que ingresó en la parte comentaria, va a tapar el DL, mundo Con mucha categoría, los tres pasos, el conjunto de deportes de Tolima, este es de los menos experimentados que tienen que ir a Javier Calle, arriba y el partido está empatado, la serie a tres goles, que buenas definiciones Sí, viene el cuarto para el Tolima, todos los pedales han sido ejecutados, ya están marchando Enricaute, Moreno y Calle por el Medellín, Villa, el tío Marco y Carascal por el Tolima, viene Manguero, viene Manguero, muy surdo, ¿cierto? Trae una servilleta por favor, va a cobrar los deportes, por eso no iba a ser preparado, va a meter lo que está Obró muy bien en la definición frente a Patriotas Da Logu y Banguero, dos impulsos por meter la bola, él le pega a Hugo, ¿sí? Le pega duro, duro, duro Hasta el momento todos han perdido la ubicación, que la potenciamos, hermanguero Aquí está, pero no está la Logu y Banguero, no está que no nos mostraría la Logu y le pega ¡GOL! Del Tolima, la Logu y Banguero, la Arquero, la izquierda, la bola también, pero era más rápida de ella ¡Ey, Donolis! ¡Tú estás en mi mundo! Tolima Tolima, cuatro, Medellín, tres, ha ejecutado cuatro, Medellín, tres, Tolima Viene Medellín, el pueblo, el chico ¿Qué es? Ahí, compasado en el Tolima, lluvia Sí, hoy, ah Compasado en el Tolima, lluvia Como detiene esta frente el Tolima, aquí lo va a comer, aquí lo va a comer Que se lo tire, ahí está frente al rote, al chico ¡Ai, Donolis! ¡Ai, Donolis! ¡La saco Montero! ¡La cabeza, la saco Montero! ¡Ni corazón, la venido! ¡La saco Montero! Tolima finalista, el de momento, la saco Montero Atención, si Ángelo vamos a poner a finalista Si Ángelo la mete Tolima finalista Si Ángelo la mete Tolima finalista Si Ángelo la mete Tolima finalista Muy bien Montero, que respuestas que habla el juguete Tolima Si Ángelo la mete Tolima finalista Sí, como si, señor, va a cobrar el voto Ángelo, Ángelo Vamos Ángelo Ángelo, Ángelo Ángelo, Ángelo, Ángelo Va a cobrar Tolima Va a cobrar el número 9 y marca Angelo quiero cantar el título del Tolima para poder morir tranquilo va a cobrar Angelo Rodríguez el arrequero pegado sobre el pano de su banda izquierda el arrequero González el sur del estátilo Atenasio Girando Angelo aquí va Angelo aquí va Angelo señoras y señores está parado muy frontal ahora sin coger la turma le va a pegar a la portería gracias mi cabrón 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 gracias el cuerpo por Angelo el cobro Tolima Tolima está en la final Tolima es primerista señoras y señores Tolima está en la final Tolima está en la final el cobro de Angelo el cobro de Angelo el cobro de Angelo Tolima los cinco pedales convirtió ahí no va a llegar el cepillo del caritero llega para limpiar la mesa de Villar cinco tres se leen los cinco cobros del Tolima el jugador Villa el jugador Marco Pérez el jugador Carrascal Manguero y Angelo Rodríguez Tolima está en la final señoras y señores fue la final la final será el viernes con ese lima que y la otra final el sábado en el nacional de Madrid ganó Tolima en la serie de los penales Tolima Tolima en la final Tolima en la final y los que hablaban de la final paisa se les cayó se les cayó la estantería porque ya había montaje de final paisa me voy a chupar me voy a chupar como sea está en el fin de año tranquilo va a salir el gordo para allá vamos a celebrar la clasificación del Tolima para la gran final está cada vez más cerca la segunda del vinotinto y oro ojo así como los cifres probaron muy bien el mérito también es para Álvaro Montero y responsabilidad para el juvenil del Tolima no lo sacaron le dieron la responsabilidad precisamente hasta fue uno y con eso le faltó el Tolima para clasificar ese no es el partido del Tolima definitivamente y lo que viene para el vinotinto de oro la gente está ilusionada con que este equipo con que esa plantilla logre la segunda que ha sido esquiva en tantas temporadas pero esto no va a ser fácil enfrentar al Atlético Nacional favorito por todos pero el Tolima tiene méritos tiene con qué tiene lo futbolístico demostrar y ratificar que es mejor que Atlético Nacional y que alce con la estrella de mitad de año vamos Tolima el equipo de gamero nuevamente en la final del fútbol colombiano señoras y señores señoras y señores para Ángelo que se me olvidó de la emoción para Ángelo que se me olvidó de la emoción los espero en el coro muchachos los espero aquí en el coro ¡Ey Ángelo! ¡Tú estás en mi mundo! señoras y señores el finalista ¡Tú estás en mi mundo! ¡Ay mi estimado! ¡Ay Vázquez! ¡El finalista que ya fue Bosch la fe del Carabó ¡Suscríbete!